yo le voy a hablar hoy al señor guaidó al señor juan guaidó ser humano lo conocí hace muchísimos años o hace unos años no muchísimos años unos años cuando él era del partido era dueño propio dirigente del partido venezuela primero algo así y lo conocí a través de una otra persona él ni se recuerda y al principio era muy fogoso no un dirigente como uno aspira y espera que sean las nuevas generaciones políticas lo que pasa que en venezuela las generaciones políticas de relevo se perdieron hay que buscar otra generación política de relevo hay que formarla el problema es quién la forma porque pareciera ser que los que formaron a estas nuevas generaciones sobre todo la de voluntad popular y compañía le enseñaron fueron puras cosas malas y quizás si ellos seguían solamente por los que tienen 30 años hablando de democracia pero no la practican a lo interno eso es lo que van a conseguir en venezuela mire y esto le quiero hablar al señor guaidó tu problema juan no es la unión europea no es que te haya dejado de reconocer alemania o te haya dejado de reconocer dominicana y que vengan otros países a sumarse por fuerza de los hechos tampoco es para que se alegre nadie no y a mí eso no me alegra como se dice méxico argentina bolivia no yo a mí no me alegra que no te reconozcan de verdad de corazón lo digo yo no tengo por qué mentirte porque a diferencia de lo que muchos creen a mí no me paga nadie por hacer esto vendo mi publicidad mis apoyos y con eso sobrevivo en este país desde este país y por supuesto no es fácil para mí ni le es fácil para nadie eso es tu problema juan yo no sé si escucharás esto o te lo comentarán porque evidentemente que yo no soy un influencer o una persona que a ti te preocupe oa los que están a tu alrededor te preocupen seguramente los que están a tu alrededor no le pares bolas de ese huevón te dice porque a ti te preocupa los que están en los eeuu en europa que te manejan grandes seguidores pero que no viven y padecen como nosotros aquí y modestia aparte no tienen el conocimiento de la gente como lo tenemos nosotros aquí desde hace dos años que tomaste el poder puedes revisar todo lo que yo he dicho si es que alguien te comenta esto no nos hemos equivocado en nada también tengo que reconocer que otras personas a su estilo algunos les cae bien algunos les cae mal igual que yo yo presumo en ti la buena fe no la mala fe y por eso te hablo de esta manera tu problema repito no es la unión europea tu problema es la unión de los venezolanos quienes dejaron de reconocerte juan fueron los venezolanos de esas masas que tú convocabas hoy en día no queda nada ni el recuerdo de esas masas que tú convocabas hoy en día no llenas el confesionario de una iglesia pero fíjate que ese no es el problema ese no es el problema yo pudiera decir que la gente no te ve y yo coincido plenamente con la encuestadora mega análisis y otras encuestadoras que me parece muy seria lo que pasa que tu gente alrededor no es una encuestadora chavista y tal mira lo primero que tienes que hacer tú juan guaidó es entender que la primera unidad que tienes que buscar no es el de ningún país sino el de tu país lo primero que tienes que hacer es que es demostrar que a ti de verdad te duele venezuela pero no de palabra porque eso lo dicen todos sabe cuál es el problema del pueblo venezolano que el pueblo venezolano vea los políticos de lejos el pueblo venezolano y pueblo somos todos porque yo no parto del concepto que pueblo nada más son los que padecen y sufren pueblo somos todos hasta los ricos también son parte del pueblo porque ellos también sufren los matan los secuestran en esta venezuela ellos te ven de lejos y ellos saben que tú no padeces lo que ellos padecen tú no haces cola para la gasolina tú no andas tú no ganas un salario mínimo y no estamos pidiendo que lo gane pero o sea el problema tuyo y de muchos políticos y que no entienden que la gente dejó de ser pendeja aquí la gente protesta todos los días y por qué ha desaparecido la oposición de esa protesta que todos los días se da que está pensando la gente tú sabes de verdad lo que está pensando la gente tú crees que la gente le preocupa en este momento las ideologías que si izquierda que si derecha y eso se lo digo también a los chavistas la gente aquí lo que está pensando es en esto mira la papa y se le pone la cosa todos los días más difícil ya hasta comer caraotas es un lujo pero la gente sabe que tú y todos los que están en el g4 tienen las tres papas y más seguras que tienen los 18 años los 12 años seguros pero repito ese no es el problema el pueblo venezolano salvo el esfuerzo que hicieron algunos de este de este régimen el pueblo venezolano no es un pueblo de resentimiento el pueblo de venezolano lo que es un pueblo de convicción los pueblos son mesiánicos los pueblos el voto es fundamentalmente emocional y tú dejaste de emocionar a la gente cuando el voto es el producto no del raciocinio porque si el voto hubiese sido del raciocinio muchos en este país no hubieran ganado mucho el problema es que la gente está esperando un nuevo líder lamentablemente pues yo creo que esa no es la salida tenemos que pensar en conjunto pero yo no yo no estoy aquí para dilucidar eso la gente está esperando pudiéramos decirlo así un nuevo chávez el chávez del 98 el chávez del 98 lamentablemente que no le cumplió a la gente pero la gente lo está esperando no a chávez es decir la gente está esperando un nuevo líder o lideresa no sé no sabemos porque ahora están muy callados tanto los líderes como las lideres pero que de verdad sienta y padece lo que padece el pueblo una recomendación que te doy sal a visitar a la gente llévate tus escoltas y tu personal de seguridad estamos de acuerdo pero sal a visitar a la gente los mercados pero no payaseando la cámara tal no 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 habla con la gente de verdad de corazón un día dedícate a ver cómo come la gente vete a los hospitales así como te disfrazaste una vez cuando fuiste a hablar con dios dado disfrazate y métete en los hospitales para que veas pero también te puedo decir esto yo no tengo que ir a roma para saber que roma existe pero lo digo para que refresque tus conocimientos tus sentimientos la gente no ni a ti porque la gente deja de creer en la mesa de la unidad porque todos ustedes unidos por eso te digo no es un problema de unidad y esto se lo digo a mi gran amigo al aimer no es un problema de unidad es un problema de unidad o sea hoy es un problema de unidad pero de unidad con la gente porque la gente sabe que todos los que están y fíjate lo de todas las encuestas dice que no llegan al 10% todos unidos todos unidos no quiere decir con esto que el chavismo está bien no el chavismo también tiene sus demonios internos y nosotros no lo hemos aprovechado yo si me siento de la oposición pero yo no soy lo repito y lo reitero y mira que me ha costado perder seguidores yo no soy una oposición ciega abúlica inocua no yo no soy una oposición para apoyar vagabundería de quien sea porque nosotros somos caiga quien caiga así que el consejo que te doy no te preocupes a ti a los de la mesa de la unidad al g4 el problema no es que la unión europea se haga el loco contigo el problema es que la gente aquí considera que tu presidencia es irreal imaginaria inexistente y eso tiene que cambiar porque nosotros queremos una salida nosotros queremos una solución la gente y fíjate la gente no te termine de decir esto la gente está preocupada es por lo económico gracias a dios gracias a dios estos chavistas nunca han querido o no han podido o no saben resolver el problema económico pero si por mala suerte estos tipos logran resolver el problema económico hermano sería fatal para la suerte política de la oposición porque que en la oposición hablan de cosas irreales hablan de democracia pero no la práctica fíjate que solamente lo deciden cuatro partidos en lugar de llamar a una convocatoria general la consulta fue una gran mentira y lo anunciamos y lo dijimos por allá anda blanca rosa y otros más molestos y bravo blanca rosa debería seguir en el derecho no se meta la política ahora que si participaron o no participar en elecciones ese tampoco es el problema es decir yo no creo en participar en elecciones si no hay condiciones reales auténticas open me abre la mente juan guaidó todos los días cada vez que sale el sol hay la oportunidad de cambiar de cambiar y de interpretar correctamente los designios de la gente que está en las ciudades en los pueblos padeciendo sufriendo no de los que disfrutan las cosas buenas y lamentablemente la gente está cansada la gente ya no cree en nadie sino que cree en hechos y la gente va a seguir a ese hombre cuando aparezca y fíjate ojalá sea tú pero hasta ahora no me lo has demostrado y si me lo demuestre mira yo con gusto admito mi error pero el hombre el político que surja y que interprete de verdad y acompañe a la gente de verdad en sus padecimientos en sus sentimientos la gente lo va a acompañar la gente lo va a seguir te quería decir esto juan guaidó de todas maneras ojalá te guíe el corazón y no los intereses y lo digo por muchos de los que te rodean que el pueblo también quiere explicaciones no solamente te lo han pedido yo si no muchos te lo han pedido